Llegará el frío del invierno y al calor del fuego del hogar Volverán los recuerdos siempre tiernos al compás del viejo cosachón Son las voces de todos los abuelos entonando alegre su canción Y un sonar de dulces para la casa ha de ser feliz recordación De un ayer que canta retornando en las notas del alegre cosachón La canción que brinda con un vodka da latir de dicha al corazón Y el rumbo siempre pleno de nostalgias al compás del viejo cosachón Y en la noche ya es un derroche la alegría de ese cosachón Y un sonar de dulces para la casa ha de ser feliz recordación De un ayer que canta retornando en las notas del alegre cosachón Llegará el frío del invierno y al calor del fuego del hogar Volverán los recuerdos siempre tiernos al compás del viejo cosachón Son las voces de todos los abuelos entonando alegre su canción Y un sonar de dulces para la casa ha de ser feliz recordación De un ayer que canta retornando en las notas del alegre cosachón La, 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 la Globarisки!